Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo del automovilismo mundial y esta tiene que ver precisamente con el hijo del heptacampeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, como sabemos, el hijo del famoso piloto alemán Michael Schumacher repite en la Fórmula 3 y su hijo Mick Schumacher seguirá ligado con el equipo Prema Power Team que es el equipo más exitoso, más laureado de la categoría Fórmula 3 y bueno, seguramente puede que este año le vaya bien a Mick Schumacher en la Fórmula 3 y podría, recordemos que obtuvo un solo podio en la pasada temporada y bueno, espero que obtenga más podios o pueda ganar esta temporada en la Fórmula 3 y seguramente en muy poco año va a empezar a estar en la Fórmula 2 previo a dar el salto a la Fórmula 1 y bueno, le deseo mucha suerte porque él es hijo de un gran campeón del mundo de Fórmula 1 que es sin duda el piloto con la trayectoria deportiva más exitosa de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao